Hola, buenas tardes. Yo soy Rosy, soy psicóloga y hoy vengo a hablarles de los malos hábitos que estamos teniendo ahorita en la cuarentena por esta contingencia del COVID-19. Bueno, como la otra vez en otra cápsula les decía, uno de los malos hábitos pues es el no tener horarios para hacer mis actividades en cuestión de la comida. Mira, porque si yo me estoy despertando a las 12 del día, entonces estoy desayunando a la 1 de la tarde y entonces a qué horas voy a comer. Y entonces si como a las 5 o 6 de la tarde, tal vez ya no voy a cenar o no como, pero nada más ceno. Entonces nada más estamos haciendo dos comidas al día. Recuerden que es importante hacer nuestras tres comidas y dos colaciones. Bueno, pues dentro de la comida tenemos que incluir frutas, verduras, también carnes, proteínas, leche, pero recuerden hacer tres comidas al día. Otro de los hábitos que vamos a checar el día de hoy, dentro de los malos más que nada, es el del sueño. Hasta ahorita he observado que muchos de mis pacientes o mucha gente me dicen, Ay no, es que no estoy durmiendo, es que me da ansiedad en la noche, es que agarro el celular y ya, ya no estoy durmiendo. Entonces ese es un mal hábito, el tener el celular antes de dormirnos. Les voy a explicar por qué. Porque para tener un sueño sano, un sueño limpio, bueno, hay tips. Hay que checar el horario en el que me voy a dormir. No es lo mismo dormirme entre 10 u 11 de la noche y despertarme entre 7, 8 de la mañana, a dormirme entre 1 y 2 de la mañana y levantarme a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque neurológicamente hablando, el cerebro descansa más en un horario más temprano. Si yo me duermo entre 9 o 10 de la noche, a las 11 todavía, es más reparador ese sueño que si me estoy durmiendo entre 1 o 2 de la mañana. Neurológicamente hablando. Otra de las cosas también en la parte de las neuronas, es que si yo estoy con el celular hasta las 12, 1, 2 de la mañana, estoy mandando nada más como más estímulo a mi cerebro. Porque entonces estoy viendo videos, estoy escuchando música, estoy leyendo hasta la parte de la lectura. Y mi cerebro está captando que no se tiene que dormir, que tiene que estar leyendo, que tiene que estar viendo el video. Y también la luz que tienen los celulares, pues hace que mis ojos no descansen. Entonces por eso, si yo me estoy durmiendo con el teléfono, ay es que estoy viendo la serie pero ya me está dando sueño, me quedo dormido, siento que no descanso. Porque en realidad no estoy teniendo un sueño reparador por esta parte neuronal. ¿Qué tips les voy a dar ahorita? Bueno, para lo del sueño, hay que fijar un horario. Por ejemplo, si yo me voy a dormir a las 10 y media, entonces yo ya cené a las 9, 9 y media para tener una digestión. Voy, me cepillo mis dientes, me lavo la cara, muchos se bañan, me seco mi cabello, me pongo mi pijama. Igual, puedo leer, puedo ver el celular, pero media hora antes de dormirme, tengo que dejar el libro, tengo que dejar el celular. ¿Para qué? Para preparar mi cerebro, para preparar mi cuerpo, a decir, ok, ya va a ser el momento de descansar y me voy a dormir. Y van a ver que van a empezar a conciliar el sueño de una manera tranquila. También ayudan las respiraciones. Hay que jalar el aire por tu nariz, hasta tu estómago y lo dejas salir lentamente por tu boca. 10 a 15 respiraciones y te vas a dormir. Ese es un sueño limpio, ese es un sueño reparador. Espero que pues les haya gustado esta cápsula y después vamos a hablar de otros temas más. Muchas gracias.